Y se armó la de San Quintín. ¿Cómo llegó Felipe II a ser rey consorte de Inglaterra por su matrimonio con María Tudor? Un matrimonio de conveniencia que a la reina inglesa aceptó con voluntad porque el rey era joven y mono, y que en cambio Felipe aceptó como pudo porque ella era mayorcita y, lo que se dice guapa, pues, la verdad, no. ¿Quiere esto decir que Felipe, en cuanto podía, se escapaba de Inglaterra con la expulsa de una guerra? Y fue el 6 de julio de 1557 cuando el rey hizo otra vez las maletas y embarcó en el camino de Flandes. ¿Saben a dónde iba? A organizarlo todo para liar la de San Quintín. La famosa batalla de San Quintín. ¿Por qué salió la de San Quintín? Porque Francia estaba mosqueada con el descomunal poderío español en Europa. Para hacernos una idea, España mandaba de los Pirineos para abajo, mandaba en gran parte de Italia, mandaba en Flandes, mandaba en Austria, mandaba en Hungría, y para colmo, Felipe apañó su matrimonio con la reina inglesa María Tudor. Con lo cual España también sumó a su imperio el apoyo inglés. ¿Quién quedaba, pues, rodeada por todas partes sin posibilidad de expansión? Francia, y por eso los franceses estaban rebotados y montando batallas por media Europa intentando quitarnos algo. Eso se llama envidia, y la envidia es muy mala. Así que tanta guerra estaban dando los franceses que Felipe dijo, ya vale, ahora invadó el norte de Francia. Y como tenía dinero y soldados ingleses que le había prestado su mujer, a todo un ejército en Flandes y el apoyo de más soldados alemanes, italianos, húngaros y, por supuesto, españoles. Felipe atacó sin miramientos y buscó una plaza fuerte para quitársela a Francia. Un mes después de su partida de Inglaterra, las tropas alcanzaron el pueblo de San Quintín y días después se lió la que se lió, la batalla de San Quintín, una de las más renombradas de la historia militar. Los franceses acabaron derrotados, humillados, y puesto que el triunfo se logró el día de San Lorenzo, Felipe pensó en celebrarlo con algo grande. Y dijo él, pues me voy a construir un monasterio en recuerdo de mi gran victoria. Ahí lo tienen. El monasterio de San Lorenzo del Escorial. El monasterio de San Lorenzo del Escorial.